Muy buenos días a todos otra vez allí en Casita, ahora sí ha llegado el momento de que veamos cómo estará el pronóstico del clima el día de hoy en las diferentes zonas de nuestro estado de San Luis Potosí. Para la zona centro se pronostica un cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 23 grados con una mínima de 12 grados. Para la zona altiplano se pronostica un cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 25 grados con una mínima de 15 grados. Para la zona media también se pronostica un cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 29 grados con una mínima de 21 grados. Y para la zona huasteca se pronostica un cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 25 grados con una mínima de 17 grados. Y bueno, más adelante también les estaré platicando cómo estará el pronóstico del clima en nuestras ciudades vecinas. Gracias por ver el video.